Por iniciativa de las Naciones Unidas, cada 6 de junio se realiza la celebración en el Día Mundial de la Lengua Rusa. En Nicaragua, las autoridades de la Embajada de Rusia llevaron a cabo una serie de actos. Es una fiesta mundial, internacional y reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y por qué fue elegida esta fecha exactamente para celebrar el Día de la Lengua Rusa? Es por el natalicio, por el nacimiento de nuestro gran poeta. Es como nuestro Rubén Darío de Rusia, es Alexander Pushkin. Y justamente fue elegida esta fecha como también el día de sus cumpleaños, de su nacimiento. Y ya anualmente celebramos este día, no solamente en Rusia, sino también en el extranjero. Y aquí, como representación del resto Trudnich, como la Embajada, organizamos anualmente los eventos. Por ejemplo, este año, hoy mismo, por la mañana, tuvimos un acto solemne de colocación de una ofrenda floral al busto del gran poeta Alexander Pushkin, que está en el Teatro Nacional Rubén Darío. Así que por allá participó el embajador de Rusia en Nicaragua, estimado Ramón Rodríguez. También dos niños de la embajada recitaron los poemas de Pushkin en ruso. Y los hermanos Hidalgo recitaron las obras maestras de Pushkin en español. Y después seguimos con la celebración de este gran día en la UNAM Managua, en la Universidad Nacional Autónoma, donde yo hice una presentación detallada acerca de la lengua rusa, acerca de esta fiesta, de su importancia, de la extensión de la lengua rusa, o sea, dónde se usa. Y pues cómo nació esta fiesta, quién era Alexander Pushkin. En el mes de septiembre, llevaron a cabo nuevamente la convocatoria para el programa de becas rusas. Somos, siendo responsables del programa de las becas del gobierno de Rusia, nos dedicamos a lo de proponer, promover la lengua rusa y enviar literalmente a los ciudadanos, a los candidatos nicaragüenses para que estudien en Rusia. Y justamente hace poco terminamos el programa para este año, pero en septiembre o octubre de este año vamos a abrir la convocatoria para el año electivo siguiente. Para Noticias 12, Gloria Campos.